El plan es una herramienta que le va a dar a la universidad su proyección al futuro, qué universidad vamos a querer en el 2050, pero hay que trabajarla todos los días. Y bueno, se vino haciendo ya a fin del año pasado un trabajo de comunicación muy fuerte sobre el significado de cómo se va a elaborar el plan. Se contrató al profesor Rinesi, que es una eminencia a nivel nacional de la Universidad de Sarmiento, y bueno, en este año nos hemos dedicado a las cuatro sedes, más todas las facultades, más el rectorado, a armar comisiones que trabajaran ya en las estrategias de desarrollo del plan. Y estas estrategias crearon en distintas dimensiones, dimensiones institucionales, dimensiones académicas, pero lo que está muy interesante de toda la tarea que estuvimos haciendo es que la universidad se junta y se repiensa, digamos, hay toda una cuestión de sentarse, pensar las prácticas como las estamos haciendo ahora y en realidad cómo queremos que sea la universidad del futuro. Eso nos va a permitir muchas cuestiones, pero fundamentalmente la mejora de la universidad. La idea es en el 2020 empezar con la implementación de ese plan. Durante todo el 2020 se va a trabajar para que al próximo mandato, digamos, de gobierno de la universidad le quede ya bien un documento que son las guías y las bases de lo que se va a tener que justamente seguir para lo que se viene.